Música En las últimas horas la seccional de tránsito y transporte del departamento de policía Caldas en una vía que conduce del municipio de Anserma a Chinchiná logra la identificación de una pareja y la requisa de los ocupantes junto con toda la carga allí encuentra una paca de panela en un sistema de ocultamiento se halla un arma de fuego calibre 7.65 comprobador y 5 cartuchos la cual obviamente es puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación cabe resaltar que para este año la Policía Nacional ha logrado una importante incautación de armas ilegales con 68 armas esto con el fin de proteger la vida y la integridad de las personas en el departamento Música